¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una semana más a mi canal de YouTube. Qué gusto saludarlas de nuevo. El día de hoy es domingo, este vídeo lo van a ver el próximo viernes. Les quiero grabar esta semana un house tour. Las voy a invitar a pasar a mi casa, se las voy a enseñar, les voy a contar las remodelaciones que le hemos hecho entre mi esposo y yo en estos seis años que tenemos viviendo en esta casa. Es una casa pequeña de las que llamamos Infonavit. Le hemos hecho algunas mejoras, no muchas cosas, pero sí le hemos cambiado algunas cosas que no nos gustaban y pues todavía nos faltan algunos proyectos que también les voy a estar mencionando probablemente, si es que no se me olvida ninguno. Así que las invito a que pasen a mi hogar, Dulce Hogar. ¡Bienvenidas! Las voy a acercar para que vean el portón, solo que espérenme porque estaba lloviendo y hay mucha agua aquí. Miren, de aquí, si se ve el portón, disculpen los ruidos de la calle. Este es la puerta, nosotros le pusimos esta piedra, esta es la puerta de entrada y mi perrita se quiere salir, quiere ir. Puse unas plantitas aquí, en la entrada, y este es el portón. Tenemos dos lámparas, nosotros hicimos la fachada, la casa no tenía fachada, teníamos antes una malla, como van a ver en la miniatura, esa es la foto de cómo nos entregaron la casa, no tiene todavía bardas a los laterales, solamente el frente. Y pues entramos, vamos a pasar, voy a cerrar aquí porque se sale mi perrita y no quiero dejarla salir porque hay mucha tierra. Miren, esta es la planta baja de mi casa, yo tengo aquí, le pusimos nosotros esas protecciones, no las tenía, pusimos pasto, solamente que ya lo hemos cambiado, lo hemos cambiado dos veces y como que ya no salió, entonces lo más seguro es que lo vamos a quitar. Luego ya les estaré platicando de ese nuevo proyecto porque queremos probablemente cambiar. Déjenme que no me enfoca bien el teléfono. Miren, ya, ahora sí ya enfoco el teléfono. Esta es la planta baja. Estas huellas las dejamos aquí por el carro, como les digo, el pasto ya no quiso salir y aquí teníamos piedra laja en todas estas, nada más que las tenemos allá. Porque cambiamos el pasto pero igual se volvió a secar. Esas son las plantas que pusimos, estas dos bardas de los laterales no son de nosotros, son de los vecinos. Por eso están así, no les hemos invertido porque nosotros cuando queramos fincar la cochera, permítanme, cuando queramos fincar la cochera vamos a tener que poner nosotros nuestra barda. Por eso le dije a mi esposo, no, ¿sabes qué? Pues no hay que enjarrar ni nada porque no tiene ningún caso. Este, este es entonces la planta baja, lo que es la puerta de entrada y la sala. Tengo esas dos sillitas ahí y la planta alta que vendría siendo mi recámara es esta de aquí, esta. Y esta es la ventana que da a la escalera. Entonces, bueno, vamos a entrar a mi casa. Vamos a entrar. Ya entrando aquí a la casa, es sala comedor, les voy a grabar desde aquí arriba. Este es el espacio de la sala, yo creo que son unos cuatro metros de fondo, más o menos lo que tiene. Ese ventanal, los ventanales me gustan, tiene este y tiene ese del fondo. Me gustan porque siento que le dan un montón de luz, pero por eso no los quiero quitar, yo creo que así los voy a dejar. Nuestra sala yo creo que queda un poco grande para el espacio, estamos pensando en un futuro cambiarla por una sala más chiquita en L o un sillón más pequeño porque sí nos ocupa bastante espacio, entonces no, pues no nos queda bien. Tenemos un comedor muy chiquita, entonces bueno. Este sillóncito es de Patricio, se lo regalaron, se lo regaló Benedicto, qué bonito. Entonces tenemos la sala, nada más tengo esta alfombrita, la mesa, pusimos esa mesita ahí esquinera, estos los compré en Shane. Estas me las, creo que me las consiguió mi hermana y eso de ahí abajo es de prichos. Este, esta es la sala, también incluye la escalera, la escalera es de piedra piñón. Y abajo de la escalera tengo la carriola y también aquí pongo el autoasiento, nada más que ahorita está en el carro. Y antes tenía el andador, la sillita, todo aquí, pero ya no los necesito mi hijo, entonces pues ya nada más dejé así abajo. Y luego sigue la cocina y el comedor. La cocina es bien chiquita, chicas, déjenselas un poco de enfrente. La cocina está súper chiquita, nosotros pusimos la cocina integral también, porque pues realmente no tenía nada la casa, nada más nos la entregaron con la pura tarja. Y en este espacio que está aquí estaba la puerta para el patio, solamente que nosotros quitamos esa puerta y este ventanal, que era como este, lo hicimos una, un cancel para salir al patio de servicio. Entonces, bueno, tenemos la cocina integral, tengo una estufa de cuatro quemadores para que no me ocupara tanto espacio, el microondas, realmente mi cocina, ay, perdón. Entonces, la cocina es bastante chiquita, ese es el espacio de abajo de la escalera, este pilar sostiene la escalera y la losa, ahí empotramos la televisión y también está el módem. En el futuro nosotros queremos hacer aquí, en ese espacio, en este de abajo de la escalera, un baño, medio baño, para visitas, porque solamente tenemos un baño completo que está en la planta alta. Y entonces, este es el espacio de mi cocina, nosotros la hicimos, esta, solo nos entregaron esa tarja que ven ahí, es la misma que tenía la casa desde seis años, todavía sobrevive. Este es el espacio del comedor, tenemos un comedor chiquito de cuatro sillas, un refrigerador también bastante pequeño, porque no tenemos tanto espacio, y pues la sillita de Patricio. Ese es todo lo que tenemos en esta área, porque ya queda muy comprometido. Miren, este es el espacio que tenemos para pasar de este lado, y de este lado nada más queda este pasillito, ahí tengo los garrafones del agua, el refrigerador, y es todo lo que cabe. Como les digo, quité una puerta de esta zona, aquí estaba la puerta de servicio, y esta era una ventana, esta de este lado, entonces lo que hice fue quitar esta puerta, y este hicimos un cancel para ahorrar este espacio. En el futuro queremos ampliar la cocina en L, y hacer una barra de este lado, o sea aquí, extender la cocina de aquí y hacia acá, para tener como una barrita desayunadora, o más espacio para cocinar, o así, ya que tengamos un poco de dinero, porque es una inversión algo grande. Entonces, tenemos el patio de servicio, para terminar con la planta baja, ese cancel pues se abre hasta ahí. Esta es mi lavadora, nada más que la pongo en este espacio, pero la cambié porque estaba lloviendo, y para que no se fuera a mojar, porque está lloviendo, por eso hay agua en el patio, porque está como que llueve y no. Este es el patio de servicio, ahí tengo todas mis cosas para la limpieza, el boiler, la lavadora, de este lado está el lavadero, el tanque de gas, todo, ahí tengo unas plantitas, ahí tengo la camita de mi perrita y sus platitos, y de este lado tengo un rack, ahí tenemos herramienta, cajitas que voy a sacar, y botellas, pues todo lo que ocupamos, el güiro para cortar el pasto, pintura, todo lo que nos va sobrando, lo guardamos aquí, y en esos hinchos que se ven ahí, esos cuatro, ahí pongo los tendederos y aquí tiendo la ropa. Tenemos la jaulita, para evitar que se quieran meter, porque las bardas, algunas no están tan altas, pero ya con esa, pues ya estamos un poco más protegidos. Entonces, este es el patio de servicio, la verdad está amplio, yo creo que debe medir unos 3 metros de fondo por 5 de ancho, si está amplio, ya luego que pasen las lluvias vamos a pintar, porque tiene puro estuco, apenas arreglamos esta área, le pusimos piso, hicimos el cancel, el piso y el estuco, porque aquí era solo ladrillos y tenía graffiti y así, porque esta casa estaba desvalijada, era una casa de la que Infonavit le quita a las personas cuando no las pagan, y una inmobiliaria la recuperó y nos la vendió a nosotros, fue una casa terceros, estas casas no son nuevas, tienen aproximadamente unos 23 años, más o menos, este fraccionamiento, y pues encontramos esta casa que se nos hizo bien, porque estaba más céntrica, no está tan alejada en las orillas de la ciudad como las que son nuevas, y pues estaba un precio accesible que pudimos pagar en ese momento, porque pues las casas ya saben que están carísimas amigos, carísimas, entonces bueno, este es el patio de servicio, vamos a cerrar el cancel, y ahora vamos a ir a la planta alta, entonces este es todo lo que hay en la planta baja, ya no hay más, es todo, ahora vamos a subir la escalera, que les digo que es de piedra piñón, subiendo la escalera, la puerta del frente es el baño, este nosotros también ya lo arreglamos, antes tenía un azulejo blanco, solo en esta parte, solo abajo, y ya, solo, y un pedacito aquí, la salud bajola, este, y en esta parte del lavabo, nosotros pusimos el azulejo nuevo, apenas este año lo hicimos, y pusimos las repisas, cambiamos el espejo, y el día de ayer sábado, les grabé porque pusimos esta lamparita nueva, que compramos en Aliexpress, y cambiamos también el WC, cambiamos el lavabo, tenía un lavabo de los que son normales, empotrados, pusimos mejor un ovalín, e hicimos este mueblecito, para poder poner ahí abajo todas las cosas que necesitamos, ya luego voy a comprar unas canastitas, para organizar bien esa área, solo que, pues poco a poco, poco a poco voy comprando, este, entonces, es el baño, está bien chiquita la regadera, de hecho el baño está bien chiquito, me voy a poner de este lado, para que vean el tamaño, miren, esta es la regadera, también la cambiamos, hicimos una regadera, este, de teléfono, les llaman, para tener las dos opciones, para bañarnos, pero está súper chiquita esta área, yo creo que es como de uno de ancho, de un metro, más o menos, por unos, tres, o menos, está bien chiquita, creo que son como dos diez de ancho, y pues miren, o sea, está súper cerca, aquí está mi mano, y ahí está la puerta, el baño está muy muy chiquito, y es el único que tiene la casa, nada más este, entonces, como les digo, este ya nosotros lo adecuamos, como quisimos, ya le hicimos los cambios, ya creo que nada más nos faltan pequeños detalles, pero lo más seguro es que ya casi se quede así, aquí ya terminamos, nada más las puertas son las que no hemos cambiado, estas son las que traía la casa, este es el cuarto de Patricio, que es el segundo cuarto, primero les voy a enseñar la habitación, principal, esta es la habitación principal de la casa, la verdad es que si viene amplia, porque esta es una cama king size, y cabe perfecto el buró, queda más espacio, solamente que yo recorrí la cama, porque allá tengo el corral de Patricio, porque ahí duerme, entonces, con los dos buros de la cama, queda bastante espacio de cada lado, o sea, si viene amplia, porque he visto otras recámaras más pequeñas, que con una cama matrimonial, ya casi quedaron full, y esta es una cama king size, y si queda bien el espacio para la recámara, yo nada más tengo este espejo pequeño, ese es mi tocador, está bien chiquito, este mueblecito, el bote de la basura, y empotramos la televisión ahí, y este es el closet, que también está chiquito, ese closet yo lo dejé para mí, y mi esposo agarró el del otro cuarto, y en el otro cuarto hicimos un closet extra, esta ventana pues da a la calle, ahí se puede ver hacia el patio, déjenme abrir la persiana, para que vean, da al patio, ahí se ve mi perrita, esta es la recámara principal, entonces, si está algo grande, esta es la reja de Patricio, que pongo en la escalera, para cuando él está aquí arriba, que no se vaya a caer, y entonces, esta es la recámara principal, si está amplia, pasamos, o sea, prácticamente nada más es este muro, este, y ya está la recámara de Patricio, esta tiene una cama individual, compré ese buro, y este es el otro buro de mi recámara, solamente que lo dejé de este lado, porque Mauricio tiene ahí su ropa, y entonces para estar moviendo el corral, pues no era cómodo, nada más puse ese espejo ahí, y este closet es el que traía la recámara, que también está igual de chiquito, que el del otro cuarto, este es el closet de Mauricio, y nosotros extra, le quitamos un poco de espacio, a esta recámara, hicimos este otro closet, que ahí se alcanza a ver, hicimos una zapatera, y tiene espacio para colgar, la maletera para poner todo lo que son las colchas, y todo, y aquel lado tiene cajones, donde tengo todas las cosas de Patricio, ese es, pues la mitad es de Patricio, la otra mitad la uso para guardar muchas cosas, que en los clósetes normales, pues no caben, entonces, es una recámara, pues chiquita, y luego yo le reduje el espacio bastante, con este closet, pero pues si le queda espacio para jugar, miren, le queda este, aquí cuando quite ya por fin este buró, cuando Patricio ya deje ese corral, quiero ponerle un tapete, para que con sus juguetitos, aquí juegue, ahí arriba de la cama, como todavía no la usa él, esta cama, pues realmente no se usa, tengo su sillita de cuando era más bebecito, su montable, que era también su caminadora, y otros juguetes, la uso para poner, pues realmente esas cosas, en pocas ocasiones hemos usado esa cama, realmente cuando estoy enferma, que no quiero dormir con él, para no contagiarlo, o cuando tengo alguna visita, o así, es cuando se usa esta cama, pero pues realmente no, no se usa, la uso más bien para cambiar a Patricio, y lo acuesto, o a veces me vengo a jugar con él, o cuando hago su pañal, era para la guardería, o cosas así, pero realmente todavía no usa él, bien su recámara a fondo, entonces pues esta sería la planta alta, y este sería todo el house tour chicos, pues nada más, es una casa de, les comento, de cuatro, de cuatro cincuenta, casi cinco metros, por quince de fondo, y este, esta es la ventana que da afuera, la de la escalera, y pues ya es todo, o sea, recapitulando, esta es la planta baja, tiene dos recámaras, un baño completo, sala, comedor, y cocina, patio de servicio, que sí está bastante amplio, a mi parecer, si comparo con los patios de, de ahora, de las casas, pues sí está bastante amplio, este, y ya en el futuro, como les comento, queremos hacer aquí un medio baño, y queremos poner adoquín en el jardín, porque, pues ese pasto, ya no quiso salir, cabe perfectamente, yo creo que dos carros pequeños, o un carro normal, como nosotros tenemos un carro tipo sedán, ese cabe perfecto, y nos queda espacio, muy bien para salir, lo metemos ya en la noche, el carrito, para que no se quede en la calle, y pues es todo, es todo para el house tour, chicas, ahora ya conocen mi casa, espero que les guste, si tienen ideas, de decoración, de organización, se los agradezco, sobre todo para, aprovechar los espacios, porque son casas, muy pequeñas, que cualquier consejo, para, para aprovechar cualquier espacio, pues es bien recibido, y pues bueno, me dio mucho gusto saludarlas, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, este house tour, de una casa pequeña, del tamaño de, y de las que hace, o fracciona, Infonavit, este, que los espacios, que yo tuve, si tienen algún comentario, para organizar, o quieren decirme algo, se los agradecería, y, pues espero verlas pronto, en un nuevo video, que tengan un buen fin de semana, que su semana próxima, sea muy productiva, que aprovechen, muy bien sus días, que gusto saludarlos, no olviden suscribirse, darle like, y compartir este video, se los agradecería mucho, porque me ayudan bastante, también síganme, en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Gaby de la Torre, y en Instagram, como arroba Gaby de LT2, síganme, ahí también subo mucho contenido, sobre todo en la página de Facebook, y pues somos muy poquitos todavía, somos poquitos, entonces síganme, para poder seguirles, compartiendo más contenido, y no olviden suscribirse, también aquí en YouTube, los quiero mucho, tengan bonita semana, bye. ¡Gracias!